Hola Esteban, muy buenas, Matías Plath de Telecinco. ¿Tú piensas que el Real Madrid lo tiene más difícil que el Barcelona? ¿Qué pasa? ¿No has comunicado en la relación de Múnich? ¿Piensas que, como entrenador vivo antes de la eliminatoria, el Barça está sin una relación? De hecho que... ...los dos hemos perdido el partido. Pero no voy a valorar cómo lo tiene el partido de difícil. El partido de Barcelona, nosotros lo tenemos difícil, porque es un tema difícil. Pero estamos preparados. Como decía el Mister, estamos en el nivel de orgullo de confianza óptimo. Ni mucho ni poco. Y el equipo está preparado a saber que ha llegado la hora de la verdad. Esta es la hora de demostrar que queremos estar en la final. Los que jueguen difíciles los 20 minutos y los que se han van a estar a tope. Los que jueguen 5 minutos van a estar a tope y los que estén fuera van a estar a tope. Esperamos que el partido de Barcelona sea un momento muy importante de la temporada. Y nosotros lo vamos a estar a... Lo que pasará si se consigue una cosa, lo que pasará si se consigue otra. Seguramente, desde fuera, conseguir dos trofeos es cambio de ciclo. Conseguir ninguno es la tasa total. Y siempre al año no lo vemos nosotras así. Desde dentro, estamos intentando ir desde el primer día partido a partido. Como si es una competición, intentamos conseguir todos los títulos por los cuales jugamos y vamos partido a partido. Yo siempre he querido estar aquí. Siempre lo he dicho. He estado aquí desde los 8 años. He estado un pariente de 12 años. Pero he estado aquí desde los 8 años y siempre he estado aquí. Mientras ahora siempre he vivido que estar aquí también. Y esta confianza para mí es suficiente. Personalmente creo que he crecido mucho este año. Me he convertido en mejor jugador y también seguramente en mejor persona. Y eso me han hecho mis compañeros y mis entrenadores durante este año. Así que estoy muy contento de estar aquí. Y espero estar... Bueno, es lo que he dicho antes. Desde fuera, se tiende siempre a deshacer a todo. Nosotros no... No pensamos en perder. Pensamos solamente en ganar. El virtual es lo que piensa en ganar. Así que... La situación hipotética que nos estás planteando no te puedo contestar porque no lo hemos planteado. Dentro del virtual. Si ganamos, estaremos felices. Y es lo único que estamos pensando. La verdad... El equipo está preparado y la afición siempre es un equipo ambicioso que es fortísimo. Yo... Voy a ver el partido pero como un aficionado. Es usar el fútbol y... Y lo que me importa realmente es que pasemos nosotros mañana. No tengo presencia por ninguno de los dos equipos. Bueno, muy orgulloso. Yo he visto... He visto tres estantes. Por la... Y siempre he sufrido mucho. He pasado bien... Bien. Estáis muy bien, celebrando los títulos. Y... Y... Bueno... Estamos a un paso de conseguir la final y... Tenemos un... Un equipo que está... Complicado en conseguirlo. He pasado. Las... Las palabras del entrenador. Siempre son las palabras de todos. Cuando estamos aquí en... Comparación ante vosotros, pues... El entrenador habla sobre el equipo y estamos todos detrás. Y... Y... No voy a valorar las palabras de ellas de un año porque... Ha pasado. Y... Estamos... Otra temporada. Otra competencia. A contar el asiento bien. Para volver a estar en semifinales. Para haber hecho una Champions tan buena hasta ahora. Y queremos seguir. No... No hay más. Queremos juntarnos en jugar. Tenemos potencia. Tenemos capacidad para conseguirlo. Y... Entonces... Espero que mañana... Quiero a la cancha y vamos... El gole de nuestro final. Están en la final. Y eso que... Que... Normalmente... Santísimo de la portería hace dos. Pues... Es posible que... Bueno... Eh... Las... Me he pedido más o menos... Eso y más cosas. Y yo entiendo un pie lo que... Lo que se me pide y... Y... Y por lo más. Eh... Tiene una tarea... Bastante... Bastante clara. Para la gente de los que intenten hacer lo que es. Es lo que se me comentó. Y... Un poco más. Como siempre. Que juego. Y como... Es... Que... Cuando... Cuando... Cuando salen. Tenemos... La suerte de que... Tenemos una plantilla amplia. Que cada vez que... Que sale alguien del tranquillo. Pues normalmente es una buena plantilla. Y... Y... Bueno... Que salió... José. Que hizo también un... Un gran trabajo. En poco tiempo. Eh... Todos los jugadores. Eh... Que... Salimos... De... Tenemos que saber donde sean. Un pocos minutos. Pues aquí. Hay que ganarnos. Bueno... Lo ha dicho el entrenador. Esperamos... Un equipo que no hace mentira atrás. Esperarnos. Porque... Obviamente... Eh... Eso no... No... Pues no se pone para ello. Pero... Nosotros... Estamos... Plantando el partido... Mirándonos un poco hacia dentro. Eh... Viendo lo que tenemos que hacer. Eh... Y... Vamos centrándonos en nosotros mismos. En el trabajo que tenemos que hacer. Y cómo podemos... Conseguir el resultado que necesitamos. Y... Y bueno... El baile que esperamos. Es un baile. Un baile de final de Champions. Como un gran equipo. Y... Jugando de rueda a ver. Jugándose muchos. Igual que nosotros. Pero... A partir de ahí vamos a... A intentar pensar en nosotros mismos. Y en las cosas que tenemos que hacer. Y... Claro que tenemos la capacidad. De... De conseguir cosas buenas. Y si... Pues... Seguimos el camino que... Que las margen... Esas fuentes siguen. Pues... Pues... Yo creo que... Podemos... Aferrar el resultado que estamos. Estaba... Y... Pues... Una grave duda. Desde... 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 más fuerte y no me pasa el tiempo y la temporada, pues eso. Es así, ahora podemos tener una relación muy fuerte, tanto dentro de la plantilla como en la plantilla con los técnicos, y es verdad que hemos crecido como equipo. No podemos reducir esa mejoría a seguir más con el equipo. Ahora es mejor, ya veremos lo que conseguimos, lo vamos a intentar contando con la plantilla y ya veremos lo que está. Pero desde luego no caberlo bien. Estamos creciendo y pretendemos que ya tenemos. Gracias.